bienvenidos en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden retrasar de algunas lecciones dentro de su membership funnel para quizás cuando entre un cliente y quieran que vea la siguiente lección no sé en los próximos tres días en cuatro días entonces para retrasar las lecciones y pueda verse en orden entonces para hacerlo ya estamos dentro del panel de edición de nuestro membership panel nos ubicamos aquí en membership y hacemos clic acá y por ejemplo supongamos que el of a 2 queremos retrasar los cuatro días entonces vamos a ir aquí y vamos a seleccionar acá cuatro días seleccionamos update lesson eso quiere decir que las personas van a solamente ver el first section y no van a ver el of a 2 hasta los próximos cuatro días después de que vean la sección número uno que abran la sección número uno vamos a ir aquí para que lo vean y como pueden ver aquí solamente tengo acceso a la primera sección ya que ha retrasado para que la el of a 2 recién se vea el cuarto día después de ver la selección y listo así como se hace así de simple podemos retrasar lecciones y configurarlas como querramos y siempre en beneficio de nuestro objetivo listo espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional con respecto a este tema o a cualquier otro de clic paneles no duden en contactarnos nos vemos pronto chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook no 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 no